Sí, efectivamente, bueno, teníamos información de que en este domicilio se podría encontrar almacenado, oculta, una importante cantidad de estupefacientes y bueno, no sabíamos puntualmente qué tipo de droga era. Bueno, una vez que se ingresó al domicilio con autorización de los propietarios del mismo, bueno, de una requisa en lo que la parte del inmueble, la vivienda, no se pudo constatar en ninguna parte oculta. Bueno, cuando nos trasladamos hacia la parte del fondo, un sector que aparentemente era de gallinero, comenzamos a cavar en varios lugares y bueno, la sorpresa fue que en un sector, digamos, a una profundidad de 80 centímetros más o menos, se halló bolsas con mochilas, bolsas de apillera plástica y bueno, en el interior encontramos unos paquetes tipo ladrillo compacto y bueno, fue grande nuestra sorpresa que al realizar una pequeña incisión en los paquetes nos encontramos que era marihuana. Por la cantidad, digamos, es muy importante porque estamos hablando de más de 120 kilos de marihuana, es una cosa que a nosotros nos sorprende, estamos siempre acostumbrados a cocaína y a escasa cantidad de marihuana. Y bueno, gracias a Dios se dio con esta carga y bueno, se puso en conocimiento el juzgado federal, ordenó la detención, la incomunicación de los propietarios del inmueble y el secuestro de la totalidad de la estupefaciente. ¿Esto debe a un seguimiento? ¿Cómo se llega a este procedimiento? No, era una investigación que nosotros veníamos realizando ya con intervención del juzgado federal y la fiscalía federal, se aperturó un expediente y bueno, veníamos realizando seguimientos, filmaciones, fotografías del lugar de las personas que ingresaban, que egresaban de acá ya hace un buen tiempo atrás. Y bueno, ya cuando calculamos de que se podría dar la posibilidad de allanar el domicilio, no necesitamos la orden del juez, sino que con el conocimiento del juez y el consentimiento por escrito ante testigos de los propietarios del inmueble, se ingresó y bueno, se constató la presencia de este estupefaciente de acá. ¿Qué cantidad de personas están detenidas? Hasta el momento dos, son los propietarios del inmueble y bueno, tenemos identificados ya algunas otras personas, bueno, que ahora ya con la correspondiente autorización del juez u orden judicial se va a proceder a la atención a lo mismo. ¿Y dónde proviene esta droga? Y estimamos, por las características, digamos, podría ser de Paraguay, nos sorprende la cantidad, mucha la cantidad. Nosotros acá el procedimiento más grande que realizamos fue 17 kilos el año pasado marihuana y esto son 125 paquetes de un kilo más o menos cada uno, así que es importante esta cantidad. ¿Ustedes creen que esta era para trasladarla o es para consumo en la zona? Y uno quiere pensar que era para otro lugar del país, ¿no? Porque si estamos hablando de 125 kilos aproximadamente para consumo, es mucha la cantidad. Y estimamos que podría ser para trasladarla al interior del país. Ahora, ¿por qué eligieron Tartagal para almacenar, digamos, y trasladarla después al país? Bueno, ya con el futuro y las investigaciones veremos a ver cuáles fueron las causales, ¿no? Porque antes, bueno, en principio era la problemática la cocaína, bueno, pero ahora ya tenemos la marihuana también en cierta acá. Ahora, comandante, ¿se puede presumir que pueden haber acopiado más droga en otros lugares? Por el momento, la investigación que nosotros veníamos realizando, no. Tenemos solo este domicilio, lo tenemos ubicado como el único de esta, digamos, mini organización, porque no podemos hablar de una organización. Tenemos este domicilio solo. Bueno, veremos más adelante, a ver, falta que concurran a indagatoria con el juez y, bueno, veremos si de ahí se desprende algún otro procedimiento más.